Argentina, Argentina, Argentina ¿Qué? ¿Qué es eso? Argentina mi amor, estamos en el Mundialz ¿Por qué con ese? ¿Mundial? Porque es el Mundialz, es en Catarse, el Mundialz Lo que pasa es que ayer me olvidé de decir dos S y te las digo ahora Ah, perfecto, pero no tenés... Uy, uy, uy ¿Qué pasó? Nada, no tenés qué Que hay mucho espíritu de Mundial, pero no te veo con los colores de Brasil No hay una banderita, yo no traje packaging, no traje marketing No traje el packaging, el marketing ¿Qué marketing mi amor? El... ¿Cómo se dice? Merchandising ¿De qué? No traje nada de merchandising de Argentina No sabía que había que venir preparado No, yo no me di cuenta, me acababa de decir esto No me van a dejar de ver el partido ¿Qué partido? Los pibes, estamos yendo a ver el partido Lo dejamos a Norio, vamos a ver el partido No, estamos yendo a la guardería de Jaron Norio Y bueno, vamos a ver el partido Ay, ay, que tiene Caloni, la escaloneta, Caloni Pero si no sabés lo que es Pero yo me subo a la escaloneta mi amor Con Rodrigo de Paul Con Messi A Messi Con Paul No sé más nadie que esos dos Y no, Rodrigo de Paul Porque es novio de Tini Vamos a hacerlo al revés de lo que hicieron siempre Igual, ahora antes de llegar a la guardería Agustín Y había uno ahí con unos banderines Por eso, estamos sin packaging encima Así que pará en un cotillon Van a pensar que suele ver azúcar Por eso, mirá las vidrieras Todo blanco y celeste Es que no me di cuenta amor Tenernos un cotillon así compramos packaging de Argentina Yo quiero una Packaging no es amor, basta Es marketing Pará, que hacemos Llegamos a Lodonorio A llegar a Lodonorio Si, llegamos a Lodonorio Y nos vamos a pasear amor Vamos shopping, vamos a Pero amor está El planeta frenado para volver a Argentina El planeta no El planeta amor No viste los hindúes Como estaban todos vestidos de Argentina Los hindúes Los marroquís Los Se dice macarrón Los africanos amor Están todos con el sentimiento de la escaloneta Porque antes Scaloni ¿Sabes como es la historia de Scaloni no? ¿Cómo es la cara de Scaloni? Así ¿Cómo es? ¿Es rubio o morocho? Morocho es ¿Un señor de qué edad más o menos? Cuarenta y pico ¿Qué más sabes de Scaloni? Que es de Capricornio Que tiene dos nenas Y de chiquito tenía un loro Que se le murió Y de chiquito tenía un loro Que se le murió ¿Y qué más sabes? Aparte de... Que el presidente dice ¡Chiquitapia! ¡Chiquitapia! ¡Jaja! Pero no te agarra un sentimiento argentino Ni el 9 de julio Ni el 25 de mayo Genera lo que genera mundial Sí Sí, sí, totalmente Impresionante como estaba Pero a mí me angustia que no traje Nada, nada Ni... Mirá lo único que hay acá Es una cinta azul Me voy a hacer Por lo menos un... Como la remera Como si fuese la remera argentina Porque no trajimos nada de pasca allí, amor Mirá Perfecto Ahí está Ahora sí vamos Espectacular Yo el tuyo también Porque estás con los colores de Brasil La escaloneta Dejá de decir cosas que no entendés ¿Cuándo se cobra tiro libre, por ejemplo? Un full Un fall Un foul Un foul Un rodrigo de foul Un rodrigo de foul Un rodrigo de foul Mirá la cantidad de hoja que tiene esa casa La de bichos que hay dentro No, me mueren Bueno, yo no te puedo vivir con una ventana que dé una enredadera Haceme acá las tiritas que hacen acá Haceme, cortame la meta Ah, perfecto Pará Y decime quién sos vos Y quién soy yo Si querés ¿Qué es eso? La Memphis, las bluseras Pará Pará Y decime quién sos vos ¿Quién soy yo? Y que querés Caloneta 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 ¡Argentiii! 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 Por favor Como nadie ¡Argentiii! 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 Siempre con el 10 en la espalda ¿Quién es ratín? Ratín Un ídolo de boca mi amor De boquita ¡De boquita! ¿Ratín? Ratín ¿Vos sos de un equipo o no? De ninguno Mi viejo no es de ninguno Mi hermano no es de ninguno Yo no soy de ninguno Ve que no hay nadie en la calle Porque están todos por ir a ver RASCALONETA Yo soy de boca Pero... Si yo no era de boca No podía entrar a mi casa Porque tu viejo está... Es como un demente Claro, mi viejo es mi hermano Él no sabe que yo no soy de nada No No le digamos No, no le vamos a decir No, yo a él le digo que vos sos de boca Si Yo le digo que sos de boca Eh... Yo cuando voy a tu casa Y tu viejo está viendo boca Yo me hago el que estoy mirando también Si Porrota, tres pelotas Pero el fútbol Con el mundial Cada cuatro años No, discúlpame Eso es de pecho frío La escaloneta, eh Eso es de interesado Si vos le das bola al mundial Después le tenés que dar bola El resto del año Yo te veo así ahora Después te quiero ver cantar El resto del año Pará ¿Vos te gustaría tener una pareja Que es futbolero, futbolero, futbolero Que es el único que puede hablar del fútbol? No Bueno, entonces Agradece No, no Agradecer en la vida Pero sería porque Estaría muy mal analizada Tendría un complejo de Edipo Al revés Porque sería como andar con mi papá amor Es como andar con mi hermano Insoportable te vio con el fútbol Sí, mi hermano también Eh No, no Lo que pasa es que papá Osvaldo Fue presidente del club Oca durante 40 años ¿Cómo lo vas a ser futbolero? ¿Como Pergolini? ¿Del Boca? No, del Boca de Tandil Ah, de Tandil Disculpame amor, yo estoy hablando de Tandil De historia De salame en las venas Pero la verdad es que te meto un poquito el auspiciante Sí ¿Pero sabías que esta camioneta tiene freno de emergencia? ¿Y cómo es el freno? Se te cruza un perro Sí Se te cruza una criatura Se te cruza una persona Sí Te distraes porque miraste la barba bicolor de una persona Frena, prep y frena solo la camioneta Frena, pum, frena Qué barrio Un frenado de asistencia De asistencia Me encanta Sí ¿Y cómo distingues si es perro? No importa eso Como objeto y frena Sí, qué importa Esa tecnología ¿A dónde la ponen? En Argentina En Argentina, papá Con Scaloni No, Scaloni no pone nada Scaloni no es que es el mecánico del detrás Scaloni acomoda los piolines Scaloni ¿Qué va a acomodar? Los dos huevos te tendría que acomodar, por favor Amor, tenés un huevo más largo que el otro ¿Vamos a hablar de eso o no? Como todos los hombres, amor ¿No estuviste chequeando? No, me estás haciendo una pregunta estadísticamente Y amor, de todas las pelotas que conocés De todas las pelotas que conocés Vos sos el que más diferencia tiene entre un huevo y otro ¿Sabés por qué los huevos son afuera del cuerpo? Mirá qué lindo, ¿por qué? Porque hay una cuestión de temperatura Tienen que estar a dos grados menos que el cuerpo Mirá que esquina más argentina Y mirá ya Maradona Maradona, Cerati, Papo, Spinetta El de Menfi, Sandro El de Menfi, Sandro Calón y Panta Porque los espermatozoides tienen que estar a dos grados menos que por ejemplo un pulmón ¿Entendés lo que te digo? Sí, lo mismo pasa con las tetas No sé si es lo mismo, ahí ya no... No, pero era una buena excusa para sacarlas afuera ¿Puedes sacar las tetas? Pará, ¿se avisa por ejemplo a alguien si le salió una pestaña que no conocés? O que tiene un moco O que tiene una lechuga y no lo conocés Sí, eso es de buena persona Yo lo aviso, yo lo aviso Lo que pasa es que generás un momento de incomodidad extremo Bueno, pero si lo decís en el oído Pero no le decís, che, disculpame, ¿sabés qué? A mí me encantó Yo les digo, a mí me encantaría que si me pasan me lo digan Tenés una planta de espinaca en los dientes ¡Hijo de mierda, anda a lavarte los dientes ahora! Una vez, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué? Yo estaba haciendo la pelu... Seguro, a un novio le miré y tenía las dos bolas afuera de la bragueta Le tuve que decir No, estaba haciendo la pelu mi primer programa de tele Con Flor de la B Con Flor de la B, con Nico Sí Estaba... Un poco me conocía la gente Era la primera vez que la gente me reconocía un poquito en la calle Sí Voy a una heladería Yo te veía en la pelu y decía Qué bonita esta chica Qué linda sonrisa tiene Gracias Cuántos dientes tiene Parece un tiburón Cuestión que voy a una heladería Y el señor que me estaba haciendo la helada me dice Disculpame, no quiero ser atrevido Y yo dije, bueno, me voy a pedir una foto Yo ya como dos nombres Y le dije, sí, sí, decime, sí Tenés todo negro acá, me Uy, la puta madre ¿Qué tenías? El rime, se me corrió un poquito de niña ¿Sabés que hay algo que yo envidiaba mucho de mis compañeras que tenían tetas en la secundaria? Que tomábamos el colectivo, el amarillo ¿Entendí? Claro, vos no tenías tetas antes No tenía tetas Te crecieron de golpe Sí, un día salí de un teléfono y tenía tetas Y ellas iban por el adoquín y me acuerdo que se reían y se ponían las carpetas tapándose las tetas porque se le movían Claro, y vos ni nada Y yo quería sentir eso Claro, vos tenías un estabilizador, viste las cámaras que van con el running, un estabilizador de tetas No tenemos ni nada Nada, nada, nada Bueno, frena en este Acá, acá la vuelta En el cotillón Menos Así nos lookeamos y estamos todo el día vestidos de Argentina ¿Vos querés algo en especial? A mí no me gusta mucho ¿Qué? El cotillón Me da... No Agustín, no Me da tristeza el cotillón Ah sí, te voy a traer... No más todavía Te voy a traer banderines, porritas, pinturas No... Y hay que ponerle packaging a toda la camioneta Amor Hay que ser tanto espíritu argentino Hay que ponerle... No me traigas nada ¿Qué? Está cerrado Deben estar mirando el partido Bueno, nos llevamos a Honorio y... Lo pintamos con unas témperas Vale